Cuando esta nota salga al aire, la titular de Verte Bien, la doctora Soraya Narváez, se encontrará en el exterior. Ella nos cuenta el lugar y el motivo del viaje. Estoy en Ciudad de México, estoy participando de un evento al cual fui invitada. Es un evento que se llama Cumbre de Expertos, un laboratorio alemán, MERS. Bueno, me ha invitado, ha invitado a un grupo de médicos argentinos y la idea es capacitarnos, es actualizarnos, es ver qué es lo que se viene, cuál es la tendencia en medicina estética, la tendencia mundial, es una cumbre mundial de médicos expertos, en donde, bueno, vamos además a estar intercambiando experiencias, conocimientos con colegas. Seguramente presentarán productos nuevos, bueno, viendo novedades. Así que muy contenta este año han elegido la sede, lo que era Distrito Federal, que es Ciudad de México. Bueno, y muy feliz de poder actualizarme también y de poder siempre ofrecer lo último a nuestros pacientes. El hecho de que no estés en Corrientes no significa que Verte Bien se cierra. Verte Bien sigue como siempre trabajando, la verdad que muy contenta, porque las chicas, también mi equipo de gente está capacitándose, traen protocolos nuevos de tratamientos cosmiátricos, cosmetológicos, así que electroporación, todo lo que tiene que ver con faciales, con hiperpigmentaciones, sacar manchas, rejuvenecer, hidratar la piel, depilación definitiva, tenemos luz pulsada intensa, además tenemos un láser de diodo por barrido, radiofrecuencia, lipoláser para modelar, con ultracavitación para modelar el cuerpo, hay que prepararse ya, ya estamos mostrando las chicas del carnaval, empiezan mucho antes, los chicos del carnaval empiezan mucho antes, ya empieza a hacer calor, tenemos que mostrar el cuerpo. Bueno, Verte Bien sigue funcionando, con cada vez más tratamientos, con cada vez más tecnología, así que yo muy contenta, orgullosa de poder ofrecer lo mejor a nuestros pacientes, y siempre tratando de dar, no solamente yo, sino también todo el equipo que hace Verte Bien, lo mejor para Corrientes, para Resistencia, bueno, y para Buenos Aires también. ¿Conversamos a tu regreso? Con muchísimo gusto, Rosana, muchas gracias.